Música 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 Vamos a hacer abajo, güey. Hemos remontado peor de escenario, güey. Hay que hacerla, güey. Filas. ¿Arre o qué? Fierro, güey. Tres WS. Ey, 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 todos acá. Zorra. 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 Zorra, venga, no hay que hacer la raza. Zorra, güey. Arre. 1, 2, 3, FUERENCEL. Zorra, venga, venga. Ya gané, Mati. Venga, vamos, vamos. Ey, dale pues. Puto me haces con los dos solos, güey, venga. Venga, dale, güey. Mano por arriba. Ya. ¡Viva la espalda! ¡Ven! ¡Dale, Zulés! ¡Venga! 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 ¡Venga, como hace? ¡Colcho! 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 ¡Venga! ¡Venga! Ese Chivas te ve, estaba viendo verga, ¿eh? Sí, que se estaba... ¡Vale! ¡Dale! ¡Así! ¡Qué buen gol! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Me llegaste así a una más! ¡De atrás! ¡Ay, quédate mejor! ¡Hermano, tazo, por favor! ¡Hermano, tazo, por favor! ¡Chube! ¡Hermano, tazo, por favor! ¡Ah! ¡Dame! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡A dos metros! ¡Es de acuerdo, es de acuerdo! ¡Vuela! ¡A! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí, chotte! ¡Huera, macho 최 many! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Ey, fuera! ¡Fuera! Bien, chumé. Buena, 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 buena. ¡Bien, bien! ¡Tírale, tírale! ¡Bien, bie! ¡Pero si una, tu! ¡No, profe, estés hasta afuera! ¡Atenerte, morro! ¡Eh, tíra! ¡Sí! ¡Eh, sí! ¡Casi, Juan! Por la cancha gente, ¡vamos los sabores!